Bueno, hoy les quiero presentar lo que sería una pistola para latas Una pistola para latas de la marca Krylon Esta empresa está asociada con lo que sería la marca Sherwin-William Y tiene su línea de aerosoles, que en este caso sería esta Le quité lo que sería el forro a lo de la marca Krylon Son todos aerosoles que manejamos de la marca Krylon Puesto que no puedo confundir algo que estoy usando con lo que sería mercancía A nadie le gustaría comprar en un lugar en el que usen su propio producto para mostrar Bueno, la pistola lo que hace convencionalmente es lo que uno haría para poder pintar un producto Sería esta posición Es lo que pasaría Yo pintaría así Esto a veces es algo incómodo Entonces Los de Krylon pensaron Y nos facilitaron esto Solamente colocando lo que sería Esto Wow, es algo difícil con una mano Ok El producto sería algo así Es una pistola que nos ayuda a sostener lo que sería la lata Y solamente pintaríamos como si fuera una pistola de aire Este producto nos facilita Lo que sería la aplicación Ya como ustedes pueden ver Solamente este gatillo de acá Hace lo que sería presionar El gatillo Y por ende saldría lo que sería la pintura Otra ventaja de lo que serían las latas Krylon Dejen, voy a mover esto Otra de las ventajas de lo que sería la marca Krylon Es que contiene la válvula 360 En la mayoría de sus aerosoles Que sería esta blanquita que se logra ver aquí Esa válvula uno lo puede girar ligeramente Pienso a moverla Y como ven ya la movimos En un ángulo de aproximadamente 90 grados Y ahora en lugar de pintar como lo estábamos pintando hace rato Me avienta la línea diferente Y ahora puedo pintar con más facilidad Como ustedes lo pueden notar Otra de las ventajas es que podríamos moverla En otra posición mejor Como un ángulo Y podríamos pintar lo que sería En otra posición Como ustedes lo pueden notar Ok Estas pistolas las tenemos acá En lo que sería el local comercial Abajo del video dejo la descripción Nosotros vendemos todo lo que sería la marca Sherwin Williams Parte de BIP E Impact La descripción lo dejo en el video Para que ustedes puedan Venir a visitarnos O adquirir alguno de estos productos Manejamos toda la línea Para interior, exterior Y producto marca Krylon Por el momento tenemos todo lo que serían los aerosoles Con sus precios Los colores que manejamos Lo que les decía de la válvula 360 La pueden girar tranquilamente Y ustedes pueden seguir pintando Bueno, eso sería todo por el momento Y Espero su visita Les dejo la descripción en el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!